Centro Hogar de Paso El Zulia, quiero que conozcan este espacio que está dedicado para la recuperación y atención de la fauna silvestre en Norte de Santander. Un sitio que Corponor mantiene y administra para que esas especies que son decomisadas, incautadas y a veces entregadas por la misma comunidad se puedan preservar. Especies en vía de extinción que queremos que usted nos ayude a conservar y a preservar. Los invito para que conozcamos este bonito sitio. Bueno Julio, hacemos nuestra primera parada y la pregunta obligada es, ¿Corponor hace cuánto viene desarrollando este trabajo? Bueno, la corporación tiene hace más de 20 años haciendo esta gran labor con la rehabilitación de los animales. ¿Cualquier persona puede acceder, cualquier persona puede entrar o el acceso es restringido? No, el acceso es restringido porque pues, como dije anteriormente, se trata de rehabilitar los animales y entre menos contacto tenga con personas humanas, inclusive con nosotros los profesionales que estamos aquí, es el bienestar del animal. ¿Qué funciona ahí? Bueno, en esta parte es la parte administrativa, es donde llegan los animales, bien sea por entrega voluntaria o que nos trae la policía ambiental, es donde se hace la primera acotación de la historia clínica del animal. Vamos a dar una vuelta y sigamos conociendo el espacio y sobre todo conocer los animales que ya se encuentran aquí, Julio. Llegamos a los lugares de mantenimiento donde se encuentran toda la fauna silvestre o todos los animalitos. ¿Con cuántos lugares cuenta este sitio? Bueno, aquí el hogar de paso pues cuenta con sesiones donde se encuentran aves, mamíferos y reptiles. También tenemos la isla de los monos, los monos cariblancos que están libres prácticamente, no están en una jaula, sino por eso se llama la isla. Y también presentamos otra sección donde hay otras aves. Lo ideal es que rehabilitemos todas las especies y vuelvan a su hábitat natural, pero ahorita por las grandes expansiones agrícolas estamos estrechos en esas reservas o esos corredores biológicos. Entonces se tienen también unos convenios con otras corporaciones a nivel nacional que le entregamos al animal, ellos tienen ciertas reservas donde nos indican que puede ser liberado los animales. Entonces entre las corporaciones nos ayudamos y así llevamos estos animales otra vez a su hábitat natural. Desde Corponor queremos sensibilizar a la gente para que no trafique, no maltrate, no comercialice los animales de fauna silvestre. Porque llegan en un estado crítico y a veces es imposible crear su rehabilitación para volverlos a su hábitat natural. Nuestra corporación, con este hogar de paso, quiere brindar educación ambiental a las nuevas generaciones. Aunque no es el lugar ideal para algunas especies, algunas regresan a su hábitat natural. Las que no lo hacen es por culpa del ser humano. Y recuerde que Corponor lo hace. Corponor lo hace.